Este es un video aclaratorio a solicitud de algunos de los suscriptores del canal resolviendo dudas, paso a explicar que la razón de hacer videos cortos es porque la comunidad no ve videos de más de 20 minutos entonces cuando uno hace un video de 40 minutos es muy poco el nivel de suscriptores que ven el video completo por esta razón los creadores de contenido tenemos que compactar todo en 10, 15, 20 minutos como máximo para que la audiencia pueda revisar quiero hacer un disclaimer acá y es muy importante el único responsable de cada una de las inversiones es usted mismo y usted debe estudiar y revisar y hacer su propio análisis yo no voy a aceptar ningún reclamo de una persona que no se toma el trabajo de leer la información, de ver un video completo de ir a las fuentes que le cito siempre en los videos y después venga a culparme a mí de algo que hizo mal porque no se capacitó porque no se informó, porque no leyó cuando yo miro las estadísticas del canal Cryptonomy son personas que están entre 25 y 65 años doy por sentado, doy por hecho que son personas que saben leer, que saben entender un documento que saben seguir un tutorial que si está en inglés lo pueden traducir con Google Translator o lo que necesiten como hago yo, si en algún caso siempre me piden el texto en español lo traduzco, lo leo y no tomo ningún tipo de acción hasta no estar completamente seguro de lo que estoy haciendo entonces por favor escúseme las personas que ya hacen esto y este mensaje va dirigido a las personas que no lo hacen pero si se toman el trabajo de juzgar, criticar, señalar y hasta acusar de una manera, no me quiero detener ahí porque no les quiero darme atención simplemente hago esta salvedad y este disclaimer para el que llega por primera vez al canal entienda que la información del mercado cripto requiere de estudio requiere de que usted se siente y lee un documento si usted no está en la disposición de hacer esto mejor cambie de canal o cambie de contenido o cambie de mercado pero si usted cree que con solo hacer dos clics poner su liquidez en un sitio se va a volver millonario sin leer, sin estudiar, sin informarse está en el lugar totalmente equivocado entonces siempre en los videos absolutamente siempre en los videos yo en la descripción del video cosa que muy poca gente hace les dejo la descripción completa de los enlaces donde yo estoy tomando la información si usted se da cuenta aquí está voy a refrescarlo abro el video como si usted lo estuviera abriendo en su casa por primera vez hoy quiero contarles y usted cuando entra al video ve esta parte aquí comprimido son pocos los que se toman el trabajo de entrar y ver las fuentes yo para eso me tomo el trabajo y les digo les dejo las fuentes en la descripción del video es su labor y es su responsabilidad entrar y confirmar esta información yo no soy ni doy consejos ni soy asesor financiero ni soy corredor de bolsa ni estoy dándole a usted una información para que vaya ciegamente e invierta y más sin que yo me beneficie si yo le estuviera colocando aquí un enlace referido con el que estoy ganando con las compras que usted hace sería muy diferente el escenario y cuando hay un enlace referido yo les indico que es un enlace referido y les indico que si lo apoyan pues van a tener unas ventajas si no también lo digo pero yo no me pongo a meter información que va a perjudicar a la comunidad a la comunidad que he construido con tanto esfuerzo llevo dos años y medio creando contenido de valor para ser diferente a lo que hay en el mercado porque no hay integridad en los creadores de contenido no hay transparencia y aquí lo que yo trato es de ser lo más transparente e íntegro posible y no voy a aceptar que alguien venga ligeramente a decirme como en estos últimos comentarios que ni los voy a citar si usted los quiere leer bien pero no voy a aceptar esos señalamientos de una persona que no se tomó el trabajo de leer o de ir a las fuentes paso a explicar para que usted si llega por primera vez al canal independiente de todo esto que acabo de decir quiere con base en el último video que compartí de SouserSwap entender de que va esto se lo explico de esta manera dentro de la página oficial de SouserSwap usted entra aquí en estos tres puntos y va a acceder a la documentación es una página oficial y aquí usted va a ver el canal oficial de Discord el canal oficial de Twitter de Reddit entonces va directo a la fuente si usted le da clic acá va a ir directo a la fuente de cada uno de estos a la fuente completa original la cuenta y ese canal pues va a ser liderado de lo que esté postulándose por parte del creador de contenido que en este caso es SouserSwap aparte de eso usted encuentra la documentación oficial aquí que es lo que yo les dejo en la descripción del video donde está explicado de que va esto cuando yo cite en el video anterior aquí en este video cuando cito la fuente de Reddit es porque yo reviso otros canales pero no le estoy diciendo que esa es la fuente oficial aquí por aquí en esto tengo Reddit aquí cuando yo cito estas fuentes es porque reviso otros canales otras cuentas pero siempre me quedo con la información puntual original de la fuente y solo me quedo con la información que me da el canal oficial yo no me voy a otras fuentes aquí no lo abro porque ya lo tengo abierto en el cliente que es este este es el cliente para que no me genere conflicto no lo abro desde la página web sino usando la app entonces voy a ir respondiendo dudas ir aclarando la idea es que usted siga las cuentas oficiales para ir a las cuentas oficiales también les mostré en el video de cómo obtener Saus gratis mostré aquí las fuentes oficiales que se encuentran en el canal de Discord en la cuenta oficial de Discord de Sauserswap en el mensaje de bienvenida o en en el parágrafo de bienvenida están todas las cuentas oficiales si usted quiere ir a la cuenta oficial de Discord de Reddit pues lo toma directo de acá no se va a una cuenta a un tercero las cuentas de terceros sirven como referencia para ver qué está haciendo la comunidad de qué están hablando pero simplemente como referencia entonces cuando me citan este este artículo pues simplemente diríjase a la fuente vaya a la fuente siempre que quiera estar enterado bueno una vez aclarado esto vamos a lo importante usted vio la información de los NFTs que que vienen esto no es algo que esté saliendo ya a partir del primero de marzo se empieza toda la estrategia pero esto todavía no tiene una fecha de inicio por eso dice coming soon ya si usted entra aquí en marzo información le da la le va a dar le va a dar esta información que vemos aquí si nos muestra cómo la DAO de SouserSwap cómo funciona para qué sirve qué es la protogobernanza y por qué se va a realizar utilizando estos NFTs estos cuatro NFTs que inicialmente eran tres si eran tres y aquí lo más importante y se lo voy a ir resaltando de una vez para no demorarme así este video me tome una hora lo voy a hacer y el que lo quiso ver pues bien recibió la información y el que no pues que lo pase cuando vemos dentro de la documentación oficial de SouserSwap este es el GitBook oficial de SouserSwap lo reitero aquí ustedes lo pueden ver es el GitBook oficial no es una cuenta X no es una cuenta recién creada nos muestra la información la información que es más importante tener en cuenta aquí de los NFTs o NFTs que ellos han llamado Plan Epoch Collectibles o PEC esa es la abreviatura con la que los van a categorizar como está aquí y de una vez nos da la página de SendEx esto no está tomado de cualquier cuenta pequeña o tonta de Whatsapp y siempre usted debe tomarse el trabajo de verificar las fuentes usted nunca debe utilizar un video como una instrucción o una señal de compra de venta o de inversión eso es irresponsable y aquí yo asumo que estoy tratando con personas responsables entonces una vez que tenemos claro lo más importante que hay que tener aquí son estos PEC estos son los los contratos con los que se compra y se valida y se verifica que el NFT que estoy comprando es un NFT real y no es un NFT creado por un hacker para robarnos nuestros acebar y esto hay que tenerlo muy en cuenta por favor no se olvide de esta información que la voyamos a utilizar más adelante una vez que usted tiene claro esto y lee aquí entiende que esto se tiene que hacer un trabajo en Discord que es muy parecido a lo que expliqué en el otro video yo esto no lo hice en el video anterior porque ya lo había explicado en el otro video de cómo obtener SAUS gratuitamente haciendo esto mismo inscribiendo a nuestra wallet enviando 0.01 eeeh para confirmar la cuenta y luego hacer este refresh y el check wallet es lo mismo que expliqué en el video anterior que lo puede ver usted acá eeeh voy a aclararlo porque es importante que usted tenga toda la información y no se deje confundir en este video explico eso no veo la necesidad de tener que estar explicando en dos videos lo mismo que ya está explicado en este video anterior pero estoy haciendo este video para clarificar cualquier duda que se haya dado por esto entonces aquí estoy explicando que esto viene nadie sabe esta fecha si están diciendo que a partir del primero de marzo se inicia la labor dentro de saucer swap para darle celeridad a esto pero no han indicado una fecha y esto lo van a avisar directo en las fuentes en las canales oficiales que utilizan para eso aquí es donde uno lo puede ver directamente en discord o en twitter que ahora es ex ahí es donde se va a ver pero aún no hay una fecha fija o una fecha de lanzamiento dicen a partir de marzo entonces es lo que yo estoy diciendo a partir del primero de marzo otra aclaración yo nunca hablé de que comprando el NFT usted participaba en un airdrop el NFT como tal ya tiene un airdrop que fue entregado hace un año o un poco más de un año si usted mira la información y la lee no creo que toque hacer un control de lectura con la audiencia que yo manejo eso sería pues absurdo la idea es que usted lea la información que le suministro los enlaces pero ahí en las imágenes que les comparto que yo las compartí también aquí en el canal de Cryptonomy les dejo toda la información para que usted la mire la valide aquí les cito los contratos mire cosa que usted no se deje engañar porque ladrones y hackers hay en todas partes y es muy complicado que si usted no lee la información pues esté exento de ser presa de estos ladrones informáticos en estas imágenes que compartieron a través de Discord se dice Coming Mars One pero no están dando una fecha ya oficial de esto está disponible de tal día es algo que se viene Coming Soon usted que entiende por Coming Soon pronto pronto si usted está muy afanado repito esta la información no es para usted y yo lo primero que dije esto es para mediano y largo plazo no entiendo por qué se tergiversan las palabras se malentienden y resultan diciendo cosas que no son imponiendo palabras en mi boca que yo no he pronunciado ahora aquí muy claramente nos dice que en SendX si usted le da clic en SendX lo envía directo estoy haciéndole clic sobre el enlace directo a este portal en el cual se pueden adquirir colecciones o NFTs de Edera aquí nos dice muy claramente bienvenido a SendX el Lending NFT Marketplace sobre Edera entonces si usted quiere ir a la fija y no quiere caer y ser presa de estos hackers que están en todas partes están en todas las plataformas no voy a decir que es en esta están en todas las plataformas están en exchange centralizados como Binance como KuCoin como he sido he recibido intentos de robo dentro de Binance en el mercado P2P están en todas partes entonces usted tiene que ser responsable leer informarse educarse y si está ante la duda siempre absténgase de hacer cualquier cosa si usted no entiende lo que está haciendo pare y hasta que usted no entienda no siga entonces yo les coloco esta información precisamente para que usted vaya a la fuente se informe y se documente cuando estamos en la página oficial el NFT que yo compré es este si usted copia ese contrato y se viene a perdón se viene aquí a su página de SendX coloca ese contrato aquí arriba y de esta manera va a encontrar el NFT oficial aquí no me está mostrando este portal tiene sus problemas de velocidad mire aquí si se dan cuenta que lo muestra ahí ya me bota al enlace oficial entonces que es lo primero que usted tiene que revisar que sea la cuenta oficial aquí arriba le muestra SaucerSwap y esto es algo que se tiene que hacer en todas partes cuidado con los sitios que hacen phishing cuidado con los sitios que están buscando la información que usted tiene para robársela si está el plan EPOC Collectibles Strong Nuclear si y nos muestra los NFTs que están disponibles estos NFTs que están aquí es porque hubo usuarios que hace dos años los compraron los compraron como un instrumento de inversión pero no están viendo ni están comprendiendo para qué sirve este NFT lo vieron simplemente como un vehículo para ganar dinero lo compraron digamos que a no sé 1000 Ace Bar lo están vendiendo a 3800 Ace Bar ese es el negocio de ellos y está bien también sirve para eso los NFTs como un vehículo de inversión y en dos años triplican la inversión así de simple cuando usted entra a ver el NFT tiene que cerciorarse que sea el NFT original miren cuando usted entra ve Strong Nuclear Plan EPOC Collectibles Strong Nuclear y ve el número del contrato mire este es el número del token address de ese NFT de esa manera usted está validando que ese es el real que tiene y entonces cuando usted ya va al proceso de realizar su compra está absolutamente seguro que está comprando el NFT real el NFT original por decirlo de alguna manera ¿ya? y cuando usted va a validar esa información dentro de su Ace Pack pues va a encontrar eso ¿si? el token ID le va a mostrar el número del token original y usted va a poder ver esto dentro de no solo dentro de su Has Pack sino aquí en el NFT Manager una vez que haya iniciado sesión con su cuenta y aquí va a ver los NFTs que usted tiene bajo su cuenta su wallet perdón de Edera usando la Has Pack yo aquí tengo mi DaVinci Graph y tengo mi Plan Epoch Collectible OPEC por sus siglas en inglés siempre es muy importante que usted lea la información que no trague entero que no se deje llenar de miedo el corazón ni de chismes la cabeza tómese el trabajo de leer y para eso está la documentación oficial si usted quiere venir a ver el WIC Nuclear pues toma este este ID si quiere el Gravity aquí está ahora le está diciendo cómo participar para que en ningún momento nos están diciendo fechas y que hay que hacer staking si esto todavía no está activo no está disponible mire coming soon entonces no sé las personas que viven afanadas que quieren la inmediatez de la hora y del ya yo los invito a que le bajen las revoluciones o que cambien cambien de de sector porque esto no funciona así las mejores cosas de la vida siempre toman tiempo aquí lo único que está funcionando en este momento es el Infinity Pool con el cual usted puede hacer stake de su SAUS y está recibiendo ex SAUS a cambio es el único que está funcionando en este momento los otros no coming soon coming soon ahora para que nos va a servir esos NFTs aquí muy claramente lo está diciendo lo más importante aquí es la gobernanza tener voz y voto aparte de eso el NFT ya viene con unas características que uno está comprando al adquirir el NFT el NFT por dentro trae unos beneficios unas características nos va a permitir acceder al Launchpad con anterioridad nos va a permitir potenciar las Liquidity Pools en las que vamos a participar en fin esto está muy claro aquí léalo y comprenda y no se ponga a especular ni hacer las preguntas que usted debe estar resolviendo usted mismo con la lectura juiciosa que debe hacer si es un inversor serio estas son cosas que yo no tengo por qué desmenuzarlas a este nivel porque no estoy tratando con niños estoy tratando con inversores que están entre 25 y 65 años según lo que me dice a mí el algoritmo de YouTube entonces ojo con esto porque es importante hacer esas salvedades yo quise hacer este video porque no me gusta este tipo de situaciones de comentarios de gente malintencionada que está hablando de que lo van a robar que lo van a estafar que perdieron su dinero que como son de ilusos que este airdrop se cerró hace dos años que los están estafando en fin cualquier cantidad de sandeses porque no han leído la información y porque están especulando divagando yo cito las fuentes reales usted está viendo la información en tiempo real puede ir a la página de centex.io entrar y buscar muy bien aquí usted también podría buscar a saucerswap saucerswap aquí aparece si es que la página tiene una pequeña latencia aquí aparece como creador mire saucerswap creator y también aparecen los saucerswap versión 2 de las posiciones de liquidez cuando colocamos liquidez concentrada con la versión 2 de saucerswap se crean estos NFTs que estos NFTs también podríamos comercializarlos venderlos en fin hay muchas cosas que se pueden hacer con los NFTs yo no soy muy amigo de los NFTs porque me parece que si no se aclaran y no se formalizan se puede dar para muchos tipos de estafas como ya los hemos visto vi usuarios en otras redes que estaban hablando que compraron un NFT que parecía el original pero no era el original por eso estoy haciendo este video aclaratorio si usted entra cerciórese que sean los ID oficiales mire los ID oficiales de estos 4 NFTs son estos no se deje confundir no se deje robar ni estafar coloqué la información en texto y unos me dijeron pero si esto nunca lo dejo en el video como lo va a poner así como texto o sea es que malo por todas partes no se ve en un video de 40 minutos pero tampoco quieren leer tampoco quieren ir a la fuente si aquí coloqué todo para evitar precisamente esto que estoy tocando en este video pero que vaina tengo que hacerlo para aclarar las cosas para que estas personas mal intencionadas queden desmentidas y queden envergüenza poniéndose a escribir cosas que no tienen nada que ver con la realidad aquí está la información mire están los contratos los id de los contratos de las nfts están las fuentes donde tomo la información está en la descripción de para qué va a servir estas nfts está todo ahí y me tomé el trabajo de traducirlo a español y colocárselo en español para que lo lean pero tampoco lo hacen entonces yo realmente voy a reevaluar porque pierdo mucho tiempo aquí haciendo este contenido youtube no es una fuente de ingresos grande para mí hago esto para compartir la información con las personas que están viendo en el mercado cripto una forma de protegerse del abuso del sistema financiero tradicional pero no tengo por qué enredarme con esto esto no es parte de mi trabajo vuelvo y lo repito no es algo que me esté llenando de dinero los bolsillos ni me esté dando youtube no me da ni 100 dólares al mes y se lo voy a mostrar aquí a usted para que también salga de esa duda aquí en vivo y en tiempo real se lo voy a mostrar para que dejen especular y decir cosas que no son yo muestro las evidencias y la información real tal cual como es no tengo problema con hacer esto si entro aquí en estadísticas usted va a ver con hechos completos y concretos de mi canal que esto no es una fuente de ingresos para mí yo no vivo de youtube si el que me diga que vive con 27 dólares al mes o con 4 dólares al mes diciembre ha sido el mes más alto en la historia de este canal recibí 77 dólares y en enero recibí 67.65 dólares en febrero va esto quiero hacer un pequeño paréntesis aquí aprovecho espero que esto lo vean las personas que han tenido la gentileza de suscribirse al canal son miembros suscritos al canal no me había dado cuenta de esto hasta que lo vi hace dos o tres días les pido tres o cuatro les quiero dar las gracias públicamente aquí a Amaro Barrancos Javier Guzmán León Ambra por ser miembros del canal que pagaron esta suscripción les agradezco de fondo y de corazón por valorar la creación de contenido y quise hacerles este reconocimiento aquí aprovechando que estaba viendo las estadísticas muchas gracias por el apoyo son tres no me importa son cuatro perdón Amaro Barrancos Javier Guzmán León Ambra José Luis Gómez Morales muchas gracias a ustedes por tener esa gentileza de suscribirse no estamos hablando de millones de dólares ni cientos de dólares ni decenas de dólares pero es el hecho de tomarse el trabajo de pagar esta membresía para apoyar la creación de contenido de valor ustedes valoran lo que yo estoy haciendo y les agradezco y quiero hacerles este reconocimiento público por eso volviendo a lo que les decían las estadísticas si usted mira voy a colocárselo aquí para que usted especula sin información y sin tener tomarse el trabajo de leer en lo que va de mi canal he recibido 355 dólares youtube sólo hace pagos de más de 100 dólares no hace pagos de fracciones de 100 dólares para arriba entonces he recibido un solo pago de 150 dólares no he cobrado otro pago y con esto cierro esta parte para que se den cuenta que no es el canal de youtube una fuente de ingresos para mí por ahora espero que algún día lo sea no sé puede que se dé ese no es mi objetivo ni mi finalidad es compartir con las personas que puedan contenido de valor información de valor que les permita educarse informarse y apropiarse de este conocimiento del mercado cripto de una manera tal que les permita tomar el control de sus finanzas personales y poder hacer como yo lo estoy haciendo en plan de retiro o un plan de educación superior para mis hijos o proyectos de vida porque no creo tampoco en el sistema educativo tradicional ellos están estudiando lo que quieren y eso es lo que yo quiero apoyar que puedan hacer sus proyectos realmente tienen vocación más de empresarios y crear sus propios proyectos que hacer una carrera y seguir como las ratas en el mismo sistema el ciclo de ratas dándole vueltas o hamster dándole vueltas a una rueda entonces quiero aclarar toda la información está disponible en las fuentes originales se las vuelvo a dejar si usted entra a la fuente original ahí está toda la información dentro de centx.io está la forma de encontrar los nft originales tiene que tener en cuenta que no es que sean millones de nft por eso la información se la di clara solo van a existir creo que son 5500 ya les doy la información correcta aquí no está aquí no está la información completa déjenme ver dónde fue que la vi acá está van a existir 5.000 nft de gravity 2.500 de wick nuclear y mil de strong nuclear como ustedes se dan cuenta que hay tres pero realmente son cuatro las categorías esa información no la visto actualizada acá en la cantidad total pero usted ya se lleva una idea de que esto no va a ser ilimitado porque con esta nft realmente lo que vamos a lograr es tener voz y voto en todas las campañas de decisión vamos a tener posiciones privilegiadas acceso privilegiado y mejores recompensas en los liquidity pools que vamos a obtener ya y esas nft tienen un valor en ace bar y tienen un valor en sauce que cuando queramos venderlas las vamos a poder vender es más si usted en este momento ya se siente abrumado dice no esto no es lo que yo quería no aquí la que ya compró la puede poner a vender y el proceso de comprarla espero que muchos me han dicho cómo se compra en vivo bueno voy a hacerlo aquí no me importa que el video se vaya a una hora si si usted lo va a ver le dejo también las marcas de tiempo ahí puede adelantarlo si es necesario entonces como le decía usted aquí puede irse al proceso de compra simplemente selecciona el mejor precio al que usted puede pagar si usted se da cuenta están muy parecidos porque los precios son diferentes porque las personas que los compraron deciden por cuánto lo quieren vender recuerden que estos nft están en posesión de personas que al igual que usted y yo los que lo hayan comprado ahora tenemos un nft que lo puede vender en cualquier momento usted le da clic aquí así como lo puede comprar bueno aquí me está diciendo que no tengo balance por eso no me da la opción de compra pero si quisiera vender mi nft simplemente entro acá lo listo y lo pude vender entonces ese que esa persona o esas personas que lo robaron están votando su dinero mire que son ignorantes de esta información no se toman el trabajo de vender usted aquí le pone un precio que lo quiere comprar lo compró de 5000 entonces le quiere poner 5500 para ganarse 506 bar lo puede vender ahí usted le puede decir automáticamente acepte la oferta igual o más grande de entonces por ejemplo 5200 por menos de 5200 no lo vendo ya y aquí le genera un código si quiere ponerle esta protección para que la transacción sea más segura lo puede hacer y entonces usted lo que hace es que cuando la persona intenta comprar lo contacta usted le manda este código y así está vendiendo una NFT totalmente original esto es muy dispendioso por eso casi nadie lo usa y ya con esto usted le da clic aquí en listar NFT y vende su NFT entonces ¿dónde está el robo? ¿dónde está la pérdida? le pregunto a las personas que sin leer la información sin documentarse se atreven a especular y a decir tanta sandez junto con esto me despido creo hacerlo y venderla en cualquier momento si es su decisión hacerlo al igual que lo puede hacer con la de da vinci graph o con las que cree con las pools de liquidez que usted está armando esto es todo lo que quería compartir en este video aclaratorio les dejo de nuevo las fuentes de información en la descripción del video para el que se toma el trabajo de hacerlo y nos vemos en el siguiente video gracias por su atención y hasta la próxima